Centenares de urensanos y seguidores llegados de otras ciudades se dieron cita en el recinto ferial de Spourense para rememorar la movida de los 80 a través de las canciones del grupo Vigueso Resentidos. El concierto comenzó con las actuaciones de Osonoro Masín y Novedades Carmiña, mientras pasada la medianoche se subieron al escenario los fundadores de Os Resentidos, Antón Reixa, Javier Soto y Rubén Losada, que de forma intermitente incorporaron las colaboraciones de Luisto Sá, José Manuel Budiño, Toñito Depoy, Julián Hernández, Vieito Romero, Xurso Souto, Ouxi Asen y entre otros. Saltos, baile, abrazos, aplausos, risas y sobre todo letras conocidas fueron los ingredientes de una noche inolvidable para los espectadores. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.